La tarjeta del débito No, mejor me espero en 6 meses y ya saco la mía del débito Ah, puto espaldero No, entra, que está Está tirado Muerto Pero mata ese ¿Ese que eras tú? Está en esta casa ¿Viste eso, güey? Ese güey, ese güey El Fernando lo vio El Fernando lo vio Abajo Get down, man Estaba arriba, me disparó desde arriba Ya bajé una Apoyo, muy Aquí hay uno, aquí hay uno Abastido Me bajó, ¿no? Ya poco pensabas que ibas a revivir Espérame, acá hay un güey aquí Tras, me arren Iluminado Y ya me lo quería cazar Ya subió Abatido uno Ahora, tira dos Aja, aja Porre, güey No tengo balas, maldita sea Venamos No, hijo de su pincha madre Ahora, párate, güey Pues sí, porque veo que estás Abajo Cúbreme del otro Muertos Buena Su compañera Su compañera está ahí Lofor Abajo Buen amor ¿La vista? Porque no las veo Ah, ya lo vi Muerto perro Buena, sí Por acá está Aquí está conmigo Abajo Buena muy Y muy Muy pedo Amatido Uy, le gané a puro putazo Ah, llegó el otro Chica de nada No las vas a poder obtener Para salir Debes ganar Ocap Tiene la zona Putis Te ensuciaste las manos Buen hecho Vuelve a la pelea Gran trabajo Buenísimo Sí, ya lo vi Son dos Son dos Son dos Son dos No, matelo, matelo Hijo de ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Escuchamos Gran trabajo Mata Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Dar el like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima No ¡Mata No 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 ¡Suscríbete!